Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la Liturgia de las Horas. ¡Gracias! Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Antífona del Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Himno Somos el pueblo de la Pascua, aleluya es nuestra canción. Cristo nos trae la alegría, levantemos el corazón. El Señor ha vencido al mundo, muerto en la cruz por nuestro amor, resucitado de la muerte, y de la muerte vencedor. Él ha venido a hacernos libres, con libertad de hijos de Dios. Él desata nuestras cadenas, alegraos en el Señor. Sin conocerle, muchos siguen rutas de desesperación. No han escuchado la noticia de Jesucristo Redentor. Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor, mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor. Gloria a Dios Padre que nos hizo. Gloria a Dios Hijo Salvador. Gloria al Espíritu Divino, tres personas y un solo Dios. Amén. Señor Dios mío, te viste de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Aleluya. Antífona del Salmo 103. Primera estrofa. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te viste de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Extiendes los cielos como una tienda. Construyes tu morada sobre las aguas. Las nubes te sirven de carroza. Avanzas en las alas del viento. Los vientos te sirven de mensajeros. El fuego llameante de ministro. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. Pero a tu bramido huyeron. Al fragor de tu trueno se precipitaron. Mientras subían los montes y bajaban los valles, cada cual al puesto asignado. Trazaste una frontera que no traspasarán y no volverán a cubrir la tierra. De los manantiales saca los ríos para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos. El asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Aleluya. El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. Aleluya. Antífona del Salmo 103. Segunda estrofa. Desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos y vino que le alegra el corazón y aceite que da brillo a su rostro y alimento que le da fuerzas. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan los pájaros. En su cima pone caza la cigüeña. Los ricos son para las cabras. Las peñas son madriguera de erizos. Hiciste la luna con sus fases. El sol conoce su bocaso. Pones las tinieblas y viene la noche y rondan las fieras de la selva. Los cachorros rugen por la presa reclamando a Dios su comida. Cuando brilla el sol se retiran y se tumban en sus guaridas. El hombre sale a sus faenas, a su labranza hasta el atardecer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. Aleluya. Vio Dios todo lo que había hecho. Y era muy bueno. Aleluya. Antífona del Salmo 103. Tercer estrofa. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar, ancho y dilatado. En él bullen sin número animales pequeños y grandes. Los hurcan las naves y el leviatán que modelaste para que retoce. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Escondes tu rostro y se espantan. Les retiras el aliento y expiran. Y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas. Y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Cuando Él mira la tierra, ella tiembla. Cuando toca los montes, humean. Cantaré al Señor mientras viva. Tocaré para mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema. Y yo me alegraré con el Señor. Que se acaben los pecadores en la tierra. Que los malvados no existan más. Bendice alma mía al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vio Dios todo lo que había hecho. Y era muy bueno. Aleluya. Dichosos vuestros ojos porque ven. Y vuestros oídos porque oyen. Primera lectura del libro de la sabiduría. Capítulo 1. Versículos del 1 al 15. Amad la justicia, gobernantes de la tierra. Pensad correctamente del Señor y buscadlo con sencillez de corazón. Porque se manifiesta a los que no le exigen pruebas y se revela a los que no desconfían de él. Los pensamientos retorcidos alejan de Dios y el poder. Puesto a prueba, confunde a los necios. La sabiduría no entra en alma perversa, ni habita en cuerpo sometido al pecado. Pues el espíritu educador y santo huye del engaño. Se aleja de los pensamientos necios y es ahuyentado cuando llega la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres que no deja impune al blasfemo. Inspecciona las entrañas. Vigila atentamente el corazón y cuanto dice la lengua. Pues el espíritu del Señor llena la tierra. Todo lo abarca y conoce cada sonido. Por eso, quien habla inicuamente no tiene escapatoria, ni pasará de largo junto a él la justicia acusadora. Se examinarán los planes del limpio. El rumor de sus palabras llegará hasta el Señor y quedarán probados sus delitos. Porque un oído celoso lo escucha todo y no se le escapa ni el más leve murmullo. Guardaos pues de murmuraciones inútiles y absteneos de la maledicencia. Porque ni la frase más solapada cae en el vacío y la boca calumniadora da muerte al alma. No os procuréis la muerte con vuestra vida extraviada, ni os acarreéis la perdición con las obras de vuestras manos. Porque Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera y las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina en la tierra. Porque la justicia es inmortal. Dichoso el hombre que encuentra sabiduría. Adquirirla vale más que la plata y su renta más que el oro. Sus caminos son deleitosos y sus sendas son sendas de paz. La sabiduría que viene de arriba ante todo es pura y además es amante de la paz. Comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras. Sus caminos son deleitosos y sus sendas son sendas de paz. Lectura patrística De San Ambrosio, obispo y doctor de la iglesia Comentario sobre el Salmo 118 Cristo penetra el alma y la ilumina cual reflejo de la luz eterna Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. El Señor está cerca de todos, pues es omnipresente. Si le ofendemos, no podemos huir de él, ni engañarle si en algo faltamos, ni lo perdemos si le adoramos. Dios todo lo escudriña, todo lo ve. Asiste a cada uno diciendo, yo soy un Dios de cerca. ¿Y cómo podría Dios estar ausente de algún sitio cuando de su Espíritu se lee? El Espíritu del Señor llena la tierra. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí está el Señor Dios. ¿No lleno yo el cielo y la tierra? Oráculo del Señor. ¿Y de dónde está ausente el que todo lo llena? ¿Cómo, cómo podemos todos recibir de su plenitud, si no se acerca a todos? Sabiendo, pues, que Dios está en todas partes, y que llena el cielo y la tierra y los mares, dice David, ¿a dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? ¿En qué pocas palabras ha expresado que Dios está en todas partes, y que donde está Dios, allí está también presente su Espíritu? Y que donde quiera que esté el Espíritu de Dios, allí está Dios. En este pasaje está expresada la unión existente en la Trinidad. En realidad, todo esto lo ha dicho el Hijo de Dios por boca del profeta, hablando en la persona del hombre que por su encarnación bajó a la tierra, por su resurrección subió al cielo. Por la muerte del cuerpo penetró en el infierno para liberar a los que allí estaban prisioneros. O bien, si prefieres entenderlo como referido al profeta, no debes perder de vista que siempre que está presente la mano y la diestra de Dios, es decir, Cristo, allí está Dios Padre y el Santo Espíritu de Dios. Porque, ¿cómo podremos dudar de que, al avanzar el día, el sol difunde sus rayos por todo el orbe e ilumina todas las cosas, si su presencia es advertida por los mismos invidentes mediante un progresivo calentamiento de la atmósfera? ¿En dónde no penetra su calor? ¿A dónde no alcanzan sus rayos cuando disipada la tiniebla de la noche o de las nubes ilumina la redondez de la tierra? ¿Brilla en el cielo, reverbera en el mar, abraza en la tierra? Así pues, ¿no te cabe duda de que el sol resplandece por doquier, y dudas de que Dios brille por doquier en la persona de quien es el reflejo de su gloria y la impronta de su ser? ¿Qué es lo que no penetra el verbo de Dios, esplendor eterno que ilumina incluso los ocultos sentimientos del alma, donde este, nuestro sol, no puede penetrar? Pues, la palabra de Dios es una espada espiritual, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. De ella dice a María, el honrado Simeón, y a ti una espada te traspasará el alma, así quedará clara la actitud de muchos corazones. Penetra, pues, el alma y la ilumina cual reflejo de la luz eterna. Y si bien está difusamente presente por todas y sobre todas las potestades, ya que por todos, buenos o malos, nació de la Virgen, calienta sólo al que se acerca a él, porque así como el que cierra las ventanas de su casa y elige un lugar oscuro para habitar, rechaza la luz del sol, así también el que se vuelve de espaldas al sol de justicia no puede disfrutar de su resplandor, vive en las tinieblas, y mientras los demás se gozan de la luz, él mismo es causa de su propia ceguera. Ábrele, pues, de par en par las ventanas para que ilumine toda tu casa con el fulgor del verdadero sol. Abre los ojos para que veas al sol de justicia nacer para ti. La palabra de Dios llama a tu puerta y dice, Si alguien me abre, entraré. En realidad ninguna puerta está trancada para Dios, ninguna puerta le está cerrada a la luz eterna, pero él no se digna franquear el dintel de la malicia si resiste a penetrar los conventículos de la iniquidad. Todavía por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas. Dad gloria al Señor, vuestro Dios, antes que llegue la oscuridad. Caminad mientras tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas. Te deum, acción de gracias. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles, todos los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti, te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti, la iglesia santa, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu santo defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rota las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios, en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno del Espíritu Santo, y es Dios, que vive y reina contigo, Gracias por ver el video.